Esta función Tiene todos Lo que tú necesitas, ¿vale? Es que te he estado buscando tus cosas Es que no te preguntan ni aquí Si a alguien me importa Pasé la síntoma Te voy a tener que hacer lo que yo no te lo he explicado Te expliqué algo El dominio del conjunto de valores Que acepta la función Esta función la puedes calcular Para cualquier número menos para un número ¿Qué número? Ya te lo he dicho ¿Por qué? Porque si igual al denominado a cero Te da x igual a 1 Y se hace f de 1 Se queda menos ro partido c ¿Esto cuánto vale? No vale La función no está definida en ese punto Cuando tú encuentras esto Esto es una síntoma vertical Y tienes que hacer el límite Que es a lo que voy yo Para repasar los límites Por la izquierda y por la derecha ¿Vale? Como te he dicho siempre Tú no puedes hacer lo que yo voy a hacer ahora Se supone que tienes que hacerlo mentalmente Porque eres inteligente ¿Vale? Uno por la izquierda ¿Qué número 2? 0,29 ¿Vale? Si yo sustituyo el 0,29 Esto te da 2 casi menos 4 Esto te da negativo Y esto te da Negativo también Pues esto es más infinito ¿Tú sabes ya que va a dar infinito? ¿Sí? Bueno Porque te da 0 partido 0 Eso tiene infinito Uno por la derecha También te va a dar negativo Pero esto te da positivo Te da un número normal Ahí bien Primera cosa La asíntota vertical Y luego también Tienes que la piensa De que el grado de X es aquí Igual que el grado de X es aquí Entonces tienes una asíntota horizontal ¿De acuerdo? La asíntota horizontal es Cuando el límite Cuando el x tiene infinito De la función Es un número Un número cualquiera Y eso te da cuando el grado Entonces tienes que hacer límite O sea que es un número infinito De 2x menos 4 Porque es un número Y ya sabes Que te va a dar ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuánto te va a dar? Ese es el límite Lo tienes que saber ya Cuando el grado de X es número Debe guardar denominado Comparación 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 Por ejemplo Por ejemplo X igual a 100 200 menos 4 Partido de 99 ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuánto te va a dar? ¿Cuánto te va a dar? Vale 196 entre 99 ¿Verdad? ¿Cuánto te va a dar? La última inicial Sí 1,97 1,97 1,97 2 Pero por debajo ¿Vale? ¿Vale? Y ahora Límite Límite Cuando existiendo Menos infinito Ya te digo Que es ¿Cuánto te va a dar? Sí Equivale Menos 100 Menos 204 Partido Menos 101 Que si lo haces Te da 2,01 ¿Vale? ¿Vale? Ahora tengo que poner Dos o tres de estos Que me diga Un lugar Entonces Con esto Ya puedes Regrojar la función Fíjate que Lo único de eso Para el límite Ahora tienes que dibujar La asíntota Mira Tiene una asíntota En el Vertical En el 1 Eso quiere decir Que aquí en el 1 Tira por ahí Y luego Tiene una asíntota Horizontal En el 2 1 y 2 ¿Vale? Ya la dibuja Límite Cuando aquí Tiene 1 por la izquierda 1 por la izquierda Es esto Puede ser Por arriba Más infinito Por abajo Más infinito Da más infinito Quiere decir Que tira partida Más infinito Límite contra aquí Tiene 1 por la derecha Más infinito Por aquí abajo ¿Lo veo o no? Sí Y ahora Límite contra aquí Tiene más infinito Más infinito Es para allá Puede ser 2 por arriba 2 por abajo Pero lo más seguro Es que sea así Tiene por aquí Sea 2 por abajo La función Va a ser por aquí Va a ser así Y 2 por la derecha Digo 2 por arriba Más infinito Por aquí 2 por arriba Y por aquí ¿Lo veo o no? Sí, sí Te voy a poner esta Te puede dar O así O así Te voy a poner dos Para que la haga ahora Y luego te voy a fastidiar Ya Para que yo te la pinto Toda la misma Vale Vale Esta ten cuidado Que te va a salir al revés Esta tiene muy mala Vale ¿Vale? Ya tiene muy mala ¿Vale? Yo te voy a poner Si te voy a poner De otra manera Bueno Que salvo con estos datos ¿Sabes? Pero si me estoy De mi lado ¿Qué hago? Con mi vida Como